Así es, gracias Evelyn, grandes noticias porque esta nueva cable operadora que se ha unido también, que ha unido Deportes TBC a su parrilla informativa, tiene cobertura en Puerto Cortés, Choloma, San Pedro Sula, La Lima, Cofradía, Naco, Quimistán, La Flecha, Sula, Azacualpa, Pinalejo, Santa Rosa de Copán, Cucuyagua, San Pedro Copán y Corquín Copal. Escuchamos las declaraciones de Felisa Gudiel, quien es la jefa de mercadeo de Asine World, que también están muy contentos por haber incorporado este gran canal de deportes TBC a su parrilla informativa. Vamos a escuchar las declaraciones a continuación. Nosotros desde que nos enteramos que TBC había lanzado un canal de deportes, inmediatamente nos pusimos en contacto con ellos para poder iniciar una negociación que se cerró casi de inmediato. Los beneficios han sido muchos, pero lo más importante es tener una cartera de clientes satisfechos porque Asi siempre piensa en su bienestar agregando un canal de deportes. La reacción de nuestros clientes a nivel de comentarios en redes sociales y otros medios ha sido satisfactoria porque saben que Asi siempre se esfuerza por brindar un excelente servicio y ahora no se van a poder perder ningún partido de fútbol nacional e internacional a través de TBC Deportes.